Apenas Chayanne vio a Verónica Castro, que en aquel momento tenía 37 años, le fijó la mirada y no dejó de elogiarla. Algo a lo que la estrella de las telenovelas respondió del mismo modo mientras escuchaba como el exintegrante de La banda, Los chicos, entonaba la canción Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Que me cuesta creer que hoy no se hace nada, sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada.